Siguiente sección, todos son ficheros. Como podéis ver en la foto, todos son ficheros para Unix. Así que vamos a ver unos cuantos comandos relacionados con ficheros que son muy importantes en Unix. El comando file, al cual le pasamos un fichero cualquiera, nos muestra el tipo de este fichero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos a nuestra consola. Hacemos el comando clear, por cierto, que nos sirve para vaciar la pantalla. Nos vamos a ir dentro de la carpeta del material del curso. ¿De acuerdo? Entonces si miramos lo que hay aquí, veis que tengo unos cuantos ficheros. Uno que es .txt, uno que es .html, ya puedo deducir que esté de texto y que esté de html. Pero file lo que hace no es fijarse en la extensión, sino fijarse en el contenido del fichero. ¿De acuerdo? Entonces busca ciertas marcas mágicas que tienen los ficheros dentro que dicen si es una imagen .jp, una página .html o lo que sea. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que es mucho más preciso que mirar la extensión del fichero. Entonces aquí vemos un ejemplo que es ejecutar el comando file sobre el directorio flock unix que nos dice que es un directorio. ¿De acuerdo? Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos también un directorio pic que nos dice que es un directorio. También podemos decir file página. Y nos dice que es un documento .html. Si miramos el file de soluciones .md nos dice que es un fichero de texto .utf8. Si le decimos file sobre ejemplo .txt, pues lo mismo. También nos dice lo mismo. En pic tenemos un directorio. Entonces si le decimos file dentro de pic Wikipedia, esto resulta que es una imagen .png. Y de hecho nos da más información porque se mete dentro del fichero y ya que está leyendo la cabecera mágica que le dice que es .png, pues saca más datos. Nos dice que es una imagen de este tamaño, 1.177 x 525, en color 8 bits y sin entrelazar. Pues es un comando muy útil. Siguiente comando que vamos a ver es .pw. Este nos dice el directorio de trabajo. Print working directory. Entonces el directorio de trabajo es el directorio donde estamos en ese momento. Si escribimos .pw aquí, nos dice que estamos en barra home, barra usuario. Se empieza siempre en el directorio home del usuario. En este caso si hacemos .pwd, nos dice que estamos en mi directorio home, que en macOS no es barra home, barra algo, sino que es barra users, barra el nombre del usuario, a Fernández. Y aquí dentro, estamos dentro de la carpeta, flock unix. Los ficheros en unix usan la barra para separar directorios en una ruta. Esto se llama una ruta o un path y la barra separa cada elemento. Y cada uno de los elementos que hay entre barras son directorios. Entonces, se empieza siempre por el directorio raíz, que se representa como una barra, y luego cada trocito de esto va indicando un directorio. Entonces, aquí estamos. El directorio raíz tiene uno que se llama home, ese tiene a su vez otro que se llama usuario, y ese tiene uno que se llama flock unix. Es una estructura jerárquica, home, usuario, flock unix. En nuestro caso es lo mismo, estamos en directorio raíz, dentro hay un directorio users, dentro hay un directorio a Fernández y dentro hay un directorio flock unix. Esa es la jerarquía de directorios. Para cambiar un directorio, ya lo hemos visto antes, usamos cd y le decimos el nombre de directorio al que queremos cambiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos meternos en el flock unix, pues escribimos cd flock unix. Si queremos subir a un directorio, ir al directorio anterior al que engloba en el que estamos, hacemos punto punto, cd punto punto. Y esto te cambia el directorio padre del que estamos. Por ejemplo, ahora estamos en el directorio flock unix, ahora hacemos cd pic y nos metemos en el directorio pic, si le damos pwd, el working directory es el mismo que antes, pero barra pic, y si ahora accedemos cd punto punto, nos vamos otra vez al que estábamos. ¿De acuerdo? Podéis ver que el pwd no es tan necesario porque, en este caso, la configuración de bash que tenemos nos pinta automáticamente el directorio donde estamos. Y cuando vamos cambiando de directorio, esto va cambiando también. Cuando nos hemos metido en pic, ya automáticamente nos decía que estábamos en pic. Y así ahorramos tiempo. Pero si la configuración de la máquina en la que estamos no incluye pintar esto, pues entonces tenemos que hacer pwd. Siguiente comando, ls, ya lo hemos visto también, muestra el contenido del directorio actual en forma de listado. ¿De acuerdo? Si le metemos un directorio, pues nos dice lo que hay dentro de ese directorio. Y si hacemos ls con varios ficheros, nos va diciendo los ficheros que le pidamos. ¿De acuerdo? El directorio de trabajo, si hacemos ls, nos muestra todo esto de aquí. Falta alguno que tenemos ahora en esta versión. ¿De acuerdo? ls, ls pic nos dice lo que hay en pic. Y ls barra nos dice lo que hay en el directorio raíz, por ejemplo. Que tenemos todas estas historias. ¿De acuerdo? En la máquina macOS 10. Ficheros propios de Mac. Y estos directorios, en general, son propios de Mac. ¿De acuerdo? Y algunos más tradicionales de Unix, que son los que están en minúsculas, como dev, home, etc, tmp, usr o bar. Vamos a hacer, por ejemplo, ls, ejemplo.txt y soluciones.md, pues nos muestra solamente esos dos ficheros. La estructura de directorios típica de un Unix es, pues, lo que estamos viendo. Que en el directorio raíz hay todos estos. bin, boot, dev, etc, home, leave, root, sbin, usr, bar. Luego, cada variante de Unix, pues, puede omitir algunos o tener los suyos propios. Como hemos visto, en Mac se añaden, pues, todos estos. Aplications, system, users, volumes, etc, etc. También tiene algunos de los tradicionales. bin, dev, home, net. Net ni siquiera de los tradicionales realmente, pero bueno. Pero omite a unos cuantos. Por ejemplo, aquí no vemos el directorio barra root, no existe. ¿De acuerdo? El barra root es el home del usuario root. Pues, en Linux, por ejemplo. Pero no es así en macOS. Y también vemos que falta el directorio barra root, porque macOS no arranca. Es el directorio que contiene la información del arranque, pero no en macOS, que reside en otro sitio distinto. A nosotros nos va a interesar, sobre todo, normalmente el directorio etc, que tiene la configuración de algunos programas. Y el home, que es donde están los usuarios, los directorios personales de los usuarios. Otro comando es el tree, que muestra, como si fuera un árbol, que es tree en inglés, el contenido de un directorio. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos tree, por ejemplo, en directorio actual, sin escribir nada, resulta que no tenemos el comando tree en nuestro Mac. Entonces, nada más fácil que instalarlo, porque ya hemos instalado brew, o sea, lo tenemos que hacer brew install tree. Y ahora si todo va bien. Se lo baja y lo instala. ¿De acuerdo? Ya podemos ejecutar el comando tree. Es tan fácil como eso. Cuando algún comando de los que estemos viendo no está, pues normalmente es tan fácil en Mac como hacer brew install, lo que sea. Y en unix, pues en otros unix, pues ya hemos visto como se haría. Ahora si le doy al comando tree y me pinta, como es una jerarquía, pues es muy sencillo, de directorios es muy sencillo pintarlos como un árbol. Primero los ficheros sueltos, luego el directorio pick, que tiene estos dos ficheros sueltos también. Veis que lo está pintando en orden alfabético, excepto que primero pinta los directorios con mayúsculas, y luego los que empiezan por minúsculas. El directorio pick con dos ficheros, el directorio scripts con otros dos, perdón, con cuatro en este caso, y soluciones MD que está suelto también. Y nos dice un resumen con el número de directorios y los ficheros. Si hacemos tree, como hemos visto en el ejemplo de barra etc, aquí hay tantísimos ficheros que nos va a hacer scroll hacia abajo, un montón, porque tiene todas estas cosas dentro. Empezando por aquí, pues todo esto es el contenido del fichero en forma de árbol. Puede llegar a la profundidad necesaria para pintar todos los ficheros, no hay un límite pedefinido de directorios que contienen otros directorios, puede haber los que sean necesarios. Según la variante de unix, pues puede estar limitado o no. Cat lo que hace es concatenar el fichero, es decir, se va, lee el fichero 1 y lo imprime, si le pasas otro, fichero 2, lo imprime también. El ejemplo que tenemos aquí es concatenar estos dos, vamos a ejecutarlo, y veis que pinta el ejemplo txt, que tiene esto de aquí, y luego la página web, página.html. De acuerdo, imprime las dos, una debajo de la otra. Otro comando, el comando touch. Este lo que hace es tocar un fichero. Si no existe, lo va a crear. Y si existe, le pone la fecha de modificación actual. De acuerdo, es muy sencillo. Por ejemplo, si hacemos touch novedad, pues lo que hace es crear un fichero vacío que se llama novedad. Vamos a hacerlo, touch novedad. Ya hacemos ls y vemos que hay un fichero que se llama novedad. Aquí, un fichero nuevo. Si lo hacemos sobre uno de los ficheros que ya existe, por ejemplo, solución smd, pues no hace nada porque este ya existía. Le cambia la fecha de modificación. cp copia un fichero a otro. Crea una copia del fichero original en el nuevo. Por ejemplo, si copiamos ejemplo txt a copia txt, pues ahora vamos a tener dos ficheros iguales. Lo copiamos, este texto, y ejecutamos el comando. Vais a ver que ahora ha aparecido una cosa nueva, que es el copia txt en el listado de ficheros. Así podemos crear tantas copias como queramos de un fichero. Otro comando muy útil, mv, que mueve el fichero antiguo al nuevo. Si metemos, si usamos varios ficheros distintos, pues lo podemos usar para mover el fichero 1, el fichero 2 y todos los que queramos al destino, al directorio destino. ¿De acuerdo? Esta forma acepta varios parámetros, no solamente todos. Y resulta que en un nix no hay renombrado. Se hace todo con mv. Mv es el que hace la función de renombrar un fichero por otro. Entonces, si ejecutamos este comando, veis que se mueve ejemplo txt a barra pic, barra movido txt. Aquí estamos haciendo dos cosas con el comando. Primero moverlo al directorio pic y luego renombrarlo, cambiarle el nombre. Entonces, si lo copio y lo ejecuto en mi máquina, pues vais a ver que ahora ya no tengo el ejemplo aquí. Ha desaparecido. Pero si hago lspic, aquí está. ¿De acuerdo? De vez en cuando oiréis un ruido un poco extraño. Si hago, por ejemplo, no y que aparece mucho texto de golpe. Esto es porque si tenéis activado el autocompletado, entonces al darle a tab al tabulador, que es la tecla que hay a la izquierda del teclado con una flechita hacia la derecha, autocompleta, si yo escribo no, me dice, y hay un solo fichero que empieza por no, pues me autocompleta, sustituye el no por novedad. ¿De acuerdo? Si hay varios, pues entonces me lo muestra todo. Por ejemplo, si yo hago lsp, la he atado una vez y no hace nada, pero al darle la segunda ya me dice todas las opciones que tengo, página html o pic. Entonces si elijo pic, pues me autocompleta también, me pone la barra para indicar que es un directorio y me lo muestra. Y ahora vamos a ver el globing, que es como usar patrones para seleccionar ficheros. ¿De acuerdo? Porque si tengo muchos ficheros, pues es un rollo escribir el nombre de todos. Así que hay una cosa que se llama globing que le puedo pasar unos cuantos patrones para manejar muchos ficheros con un solo comando. De una sola vez. El asterisco es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Cualquier cosa coincide con el asterisco, cualquier cosa hace un match. Y si pongo una interrogación es un solo carácter. Por ejemplo, si quiero mover todos los ficheros que se llamen lo que sea .md, los quiero mover al directorio pic. ¿Cómo lo hago? Pues con este comando. Mueve todos los que tienen extensión jpeg a pic. Esto es un error. Es extensión md a pic. Entonces ejecuto el comando. Y ahora veis que de repente han desaparecido todos los que terminan en .md. readme.md y soluciones.md. ¿De acuerdo? Entonces veis que el asterisco me sirve para haber manipulado dos ficheros a la vez. Pero podría haberlo usado para manipular 500 ficheros si coinciden con el asterisco. ¿De acuerdo? La interrogación sustituye un solo carácter. Con lo cual cualquiera que se llama lice, veis que es lice, un carácter se. Pues podría ser license, licepse, lice1se o lo que sea. Se mueven a pic. ¿Vale? Así que esto lo podéis ir haciendo vosotros en vuestra casa sobre el directorio de trabajo e ir viendo cómo funciona. Y además probando distintas cosas. Ahora vemos que ha desaparecido también el license porque coincide con el patrón que le hemos dado. Él hace globing y dice, ah pues mira, me coincide license con lice carácter se, así que lo muevo. Si le digo una cosa que no existe, por ejemplo le digo mvppp asterisco ppqqq al directorio pic, entonces me avisa de que no he encontrado nada. ¿De acuerdo? Este fichero no existe, por más que tenga un asterisco aquí. No hay nada que tenga 4ps y 4qs. Que empiece por 4ps, sea lo que sea, y después termine por 4qs. Siguiente comando que vamos a ver es rm que elimina, remueve, remove un fichero. Entonces, si quiero borrar el fichero que crea antes que se llamaba novedad, pues ejecuto rm novedad. En este caso me pide confirmación porque remove es una operación un poco sensible, ¿de acuerdo? Para no meter demasiado la pata, pues yo le digo que sí, yes. Me lo pregunta en inglés, pues yo se lo digo en inglés, yes. Si le digo que me elimine un fichero que no existe, entonces me va a avisar, ¿de acuerdo? En este caso me avisa en inglés y me dice que no existe, pues no ha encontrado ningún fichero directorio con ese nombre. Otro comando más, mkdir, nos permite crear un directorio. Le pasamos el nombre de directorio que queramos y lo crea. Por ejemplo, este de aquí. Pues vemos que se ha creado un directorio que se llama nuevodir, ¿de acuerdo? También vemos que ha desaparecido el fichero novedad, como le pedimos antes. Y nuevodir, como es lógico, si hacemos ls, pues está vacío. No tiene nada todavía. El remedir sirve para eliminar un directorio, ¿de acuerdo? Pero solamente si está vacío. Entonces si ejecutamos el remedir sobre el nuevodir, pues se lo carga. Sin ningún problema, ¿de acuerdo? Si tuviera algo, entonces ya no sería tan fácil. Y otro comando relacionado con ficheros es ln que crea un enlace. Normalmente se usa con la opción menos s, que es enlace simbólico. De forma que yo lo ejecuto con un origen y un destino y él me va a hacer un enlace simbólico. Vamos a verlo. ln menos s, nuestro querido ejemplo.txt, a pic barra de fuera.txt. Es decir, un enlace simbólico dentro del directorio. Pero, ¿qué ocurre? Resulta que ejemplo.txt ya no está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en pic? ¿Qué es lo que tiene? Tiene de fuera .txt, ¿de acuerdo? Pero este enlace simbólico no lleva a ningún sitio. Entonces, si nos metemos en el directorio pic, resulta que de fuera .txt sí existe. Entonces, vamos a hacer cdpic, o sea, creamos dedentro.txt. ¿Vale? Vamos a crear otro enlace simbólico ahora dentro del directorio. Dentro del directorio pic. Y vemos que tenemos dos, de dentro y de fuera. ¿Pero existen los dos? O no existen los dos. Vamos a ver, cat de dentro. Resulta que de dentro no existe. Cat de fuera tampoco existe. Si nos vamos aquí, sin embargo, cat pic de dentro .txt tampoco lo encuentra. Y pic de fuera tampoco lo encuentra. En este caso no encuentra ninguno. Vamos a intentar hacer un enlace simbólico que sí que funcione. ¿De acuerdo? Sería ln-s copia .txt y enlace .txt. ¿Vale? Si ahora hacemos cat copia .txt nos saca eso. Y si hacemos cat enlace .txt nos saca lo mismo. ¿De acuerdo? Si le metemos un directorio, él se va a empeñar en que al enlace simbólico se va a empeñar en que usemos siempre el enlace simbólico. Entonces lo que tendríamos que hacer dentro del directorio pic es un enlace que fuera simbólico, que fuera directamente... Claro, ejemplo .txt es que no funciona, no existe de hecho. Por eso no funciona ninguno de nuestros enlaces simbólicos. Sin embargo, si hacemos ln-s nuevo .txt, nuevo enlace .txt, vamos a ponerle... Ahora sí, con movido .txt, que sí existe, entonces... Perdón, al revés. Metemos siempre primero el... Como vemos aquí en la definición, origen y destino. Yo lo he metido al revés, por error. Ahora ya sí va a funcionar. Si hago cat nuevo enlace, me pinta lo mismo que si hago cat movido .txt. El enlace simbólico es, sin necesidad de hacer una copia del fichero y ocupar más espacio en disco, tenemos un enlace al fichero original. Entonces podemos acceder al enlace y se va a comportar como si accediéramos al fichero original. Si desde fuera ahora intento hacer lo mismo, cat pick, nuevo enlace, pues me sigue funcionando también. ¿De acuerdo? Siguiente. DF. DF muestra el espacio libre en disco. Disc free. Sí, muy útil con estos comandos cortitos usar un mnemónimo, o sea, un mnemónico, perdón, en tu cabeza para acordarte del comando. Entonces, para DF, yo siempre recuerdo disc free, porque es lo que yo quiero ver, disco libre, ¿vale? Se pone menos h para que muestre las unidades mejor, para humanos. El menos h en este caso es human, usa unidades humanas. Entonces pongo DF menos h, perdón, y me dice lo que tengo en este caso en este disco duro. ¿De acuerdo? Aquí vemos lo que tengo en una Debian, que es una versión de Unix, una versión de Linux, para ser exactos. En este caso teníamos un disco duro de 113 gigas, usado en 96 y disponible en 12. Aquí, sin embargo, tenemos un disco duro de 698 gigas y usado solamente 249. Si no pusiera el menos h, lo que ocurriría es que me pinta las unidades en bloques de 512 bytes, lo cual es bastante más confuso. Por eso es muy interesante meter siempre la opción menos h. Y ahora, ya después de ver este aluvión de comandos, que espero que los proveéis vosotros también, vamos a ver unos cuantos ejercicios. El primero es crear muchos ficheros. Entonces os voy a pedir que creéis varios ficheros vacíos en el directorio de trabajo. Uno se va a llamar prueba1.txt, otro prueba2.png y otro prueba3.fake. Luego, que verifiquéis si file asigna tipos diferentes a los tres ficheros. Es decir, se hace un lío porque uno es .txt, otro .png y otro .fake, o le da igual, porque ve que están vacíos. Y por último, que borréis los tres ficheros con un solo comando. ¿De acuerdo? Este es el primer ejercicio. Las soluciones, por cierto, las tenéis... Ahora mismo está todo en pic, ¿vale? Pero voy a moverlo de pic. Voy a dejarlo aquí, que es como está originalmente. Las soluciones las tenéis en el fichero soluciones.md. Aquí tenéis las soluciones a todos los ejercicios que está moviendo. ¿De acuerdo? Pero una vez más, intentad hacer el ejercicio antes de mirar la solución. ¿Vale? No he querido ponerlo demasiado fácil. Ver la solución para que os lo intentéis hacer por vuestra cuenta. Segundo ejercicio es un directorio no vacío. Entonces, lo primero que hacemos es un directorio que se llama ejemplo. Luego creamos varios ficheros dentro del directorio. Vacío, si queréis. Prueba1.txt, prueba2.png. Que ya hemos visto cómo se hace en el ejercicio anterior. Y luego intentar borrar el directorio. Ver qué es lo que pasa. Y luego pensar qué hay que hacer para borrar el directorio. ¿De acuerdo? En la solución, pues, veis los comandos que son necesarios. Como no se puede borrar de una sola vez, pues hay que ejecutar varios comandos para borrarlo. Bueno, el último ejercicio es repasar este capítulo y ejecutar todos los comandos en tu máquina. ¿De acuerdo? Al final se va a quedar el directorio, pues muy extraño. De hecho, soluciones va a estar en pic. Si habéis seguido los mismos pasos y va a estar todo más o menos así. Entonces, lo que se os pide es que volváis a dejar todo en su sitio. Como habéis visto, yo he sacado, dentro de pic, he sacado soluciones, he sacado readme.md, pues los he sacado otra vez al nivel superior. ¿Vale? Haciendo así. Pues mv pic barra soluciones punto md. Veis que autocompleto siempre. Soluciones punto md. Lo doy a tab y autocompleta. Y lo quiero mover al directorio actual que es el punto. ¿Vale? Pues de esa forma lo muevo. Ahora tenemos aquí el soluciones. Pues lo que tenéis que hacer es lo mismo con todos los ficheros que hemos movido, que hemos cambiado de nombre, etcétera, etcétera. Revertir todos los comandos que hemos hecho. Ese es el tercer ejercicio. ¿De acuerdo? No es muy complicado porque con 5 o 6 comandos lo dejáis todo como estaba. Y tenemos un ejercicio 4 extra. Que es comprobar el espacio libre en tu disco duro. Borrar unos cuantos ficheros grandes con comandos siempre. Y luego comprobar de nuevo el espacio y verificar cuánto hemos ganado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo me voy aquí en macOS 10, pues las películas están en movies. La música está en music. En pictures tenemos fotos. Pues borrar unas cuantas cosas que ya no usemos. Y ver cómo cambia el espacio libre. Usando los comandos que hemos aprendido. Pues os dejo un rato para que lo hagáis y nos vemos ahora.